¡Suscríbete al canal! O sea, ¿por qué no hacerlo, sí? Y pues me gustaría que este video recibiera el mejor apoyo del mundo Y bueno, no, el mejor no porque ustedes son los mejores Pero no sé, casi de mis 165 suscriptores normalmente apoyan 20 o algo Y pues eso sí es algo triste, ¿no? El ver la cantidad de subs y de esa cantidad cuántos son activos y cuántos apoyan, ¿no? Hostia, está muerto ya A ver, voy a matar a este ahora Voy a ir a por ti Y pues quisiera comentarte que estoy usando un nuevo FOB Es el... mierda Es el FOB en 90 Y... Pues la verdad lo recomiendo mucho, la verdad me... Ahí se alcanzó a ver, ¿no? Es que la presión de seguir así rápido voy a matar a este Antes de que vuelva a estar de AFK A ver... A ver... Y listo Y... Pues estoy usando un 90 de FOB La verdad me gusta Eh... Nada mal, la verdad O sea, lo... 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 Recomiendo, se diría en esa... En este caso Eh... Ya que pues... Para PPP es algo bueno, ¿no? Bueno, algo no, es bueno Porque antes usaba el de 105 Y la verdad pues veía un poco lejos a las personas O sea, bueno, no, no puede controlar el AIM Y... Pues no se me va muy bien, ¿no? A la hora de pelear Bueno, pues vamos ya casi full hierro Me faltan las botas Y pues quisiera encontrarme dos diamantes Eh... No vendría... Nada mal para hacerme una espada De Diamond Y... Bueno, pues dos guppels O al menos la de hierro Bueno, que ya tengo para la de hierro Pero... Ya está en la de diamantes mejor, ¿no? Eh... Uh, botas Nada mal Y voy a ponerme esto... No, esto aquí Y algo así, ¿no? Hace algo así en mi inventario Eh... Pues por ahora no tiro nada Porque no todos deben de ir bien equipados Y no todos han agarrado sus rutas Así que pues... Eso Así que pues vamos a ir corriendo hacia el centro Para ver si logro crafter la de hierro Y... Que me salga muy bien la partida A ver... Al fondo murió uno Tacos de barbacoa Good name Vamos a aprovechar que por acá murió uno, ¿no? O eso me pareció El taco de barbacoa Ya me vio, es mexicano, supongo What? No le pegué Se estaba grafiteando una zanahoria dorada, supongo Y... A ver... No, se estaba grafiteando... A ver... ¿Qué tenía este que yo no tuviera? Bueno, pues... No mucho Eh... Perdón la foto Acá hay un fulguero Nice Vamos a aprovechar Bien... Vamos a salir de ahí porque esto es un poco encerrado, ¿no? Y bueno, ahí queda el Grim Bear El oso verde Que buen nombre, ¿no? El oso verde a ver... Bueno, pues... No es malo que llegamos Va por sus 100 wins Pues me pone un poco a pensar, eh De que me pueda ganar el deathmatch Ya que... Pues tampoco estoy muy bien jugando... No estoy jugando muy bien Y tampoco hablando, eh Estoy... Estoy loco Me voy a comer una Gaple al principio Ya pues... Como por tener dos corazones extra por si me hace el Bow Spam Y... Pues no sé, tiene un poquillo de ventaja Mmm... No veo la necesidad de tener FNS Ya que... MCSG no permite que en la nieve se enciendan FNS No sé por qué... O sea... Antes se podía Y bueno, pues me voy a comer la Gaple ya Va a quedar acá... Te ando así como para que no sepa dónde aparezco Y a ver... Pues va... Va bien Lo puedo hacer critical Se está viendo hacia dónde estoy yo Me está buscando Y pues vamos a salir acá, ¿no? A ver... No puedo mover la cámara ahora Viene ese flechazo Y bueno, gente Pues espero que les haya gustado el video Fue mi Win 737 Como lo pueden ver ahí... Bueno, esperen... Todavía no se ha actualizado Todavía no se ha actualizado La 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 la... Ahora sí... No, tampoco, tampoco, tampoco Ahora... No, ¿qué dice? Que no se me actualiza, eh A ver... A ver... A ver... A ver... Debug... Esperen que se me actualice Igual me sale fail Y esta no era mi Win 737 Se encontrará una randona, ¿sí? Vamos, Win 737 Como lo decía Y bueno, pues, gente Espero que les haya gustado el video Y nos vemos hasta la próxima Un saludo y adiós